Vamos, yu, 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 yu. Toma ya. Si, mola. Uy, va, si lo iba a pegar. Hemos asegurado un droide. El emperador estará comprado. Anda, venga. Preparaos, hay enemigos. Toma. 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 Oh, no, no, no. Estoy arriba ¿Qué te digo? Capturad el último droide Toma Oh, hay uno ahí campeando, tío Esto me voy a subir No, no lo sé No domino yo esta arma Debemos recuperar los demás droides energéticos Oh Estoy abierto Mátale, Wayne Están asegurando el último droide Impedirlo Oh, oh Me he quedado aquí Justo donde he quedado sin el escudo No Que te fijan, que te fijan Oh Localidad del último droide Acabad con esto Patentos Escoria rebelde Entrando en la zona Oh 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 Vamos a tomarlo Oh Tío Es que esta puta mierda no me apunta bien Ah, he perdido todo Adquirir el último droide Y asegurar la victoria Enemigos adentrándose en la zona No Hemos asegurado los droides Mantenedlos Enemigos en la zona Protege tu vida Que no se acerquen a ese droide Hay rebeldes por todas partes Anda Dos puñetazos le he dado Los droides son nuestros La victoria está cerca Rebeldes detectados Va, ahí tres Joder Es que esta arma, tío Yo no la domino Tú eres el amo Pero yo no Solo queda un droide Controlando inmediatamente Joder Vaya tostón que me ha dado Que vaya tostón que me ha dado Los droides están bajo control rebelde Vendoria rebelde Droid energético detectado Asegurando Se aproximan tropas enemigas Bien ¿Quién? ¿Cómo es ratatatatata? Oh No podemos permitir que aseguren el droide Atracad Buena, buena Los rebeldes han tomado los droides energéticos Recuperad el control Los escáneres han localizado un droide Tomadlo Cozán de superioridad numérica Recuperad los droides Ahora mismo Enemigos amistados Vale Vale Ya está Por una que ganamos ¿La has pedido ya? No Como antes No ¿La has pedido ya? ¿La has pedido ya? No